9 minutos pasaron de las 2 de la tarde y abrimos nuestra segunda hora de Pasaron Cosas con una nota que estoy seguro les va a encantar. Este chabón que tengo a mi lado es un queridísimo actor, sí, también director de teatro, ahora lo escuchan en las tandas de Radio con Voz promocionando su nueva obra. Ha hecho personajes pero de lo más grosos, ha hecho el chino Soja en El Marginal, ha hecho el chino Chang en La Peluquería de Don Mateo, fue Walter Mao en la serie de Sebastián Ortega, pero no es chino, es coreano, es Chang Sung Kim a quien recibimos con este aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás Chang querido? Me había olvidado de La Peluquería. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Granito de tu carrera. No, pero lo que me divertí... A ver, contame una de La Peluquería. No, porque había algo que, en este caso, La Peluquería era Florencia Peña, Marley y Jay Mamón, o sea, no era La Peluquería de antes con Fidel Pinto, Jorge Porcel, entonces había mucho para improvisar. Claro. Entonces era entrar y ver una estructura y a ver qué sale. Flor Peña es inigualable, ¿no? No, sí. Es una cosa, un talento. No, no, sí. Sabe hacer todo y bien. ¿A la peluquería? Porque hay gente que hace muchas cosas, pero no tan bien. Ella lo hace bien. Y Marley es eso. ¿Y Marley...? No, no, es lo que me... Yo me he divertido con Marley. Viste eso como que ves que parece hasta a veces medio exagerado la torpeza, ¿no? Parece medio... ¿Aparato? No, es. Es. Y ese es el, digamos, la virtud del poder explotar y imagínate lo que hace. Sí, claro. Lo que es. Sí, 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 sí. Sí, es graciosísimo. Bueno, es como Pachu Peña. Hay gente que es muy difícil estar al lado suyo y no reírse. Sí, 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 sí. No, digo, son tan auténticos, además, en lo que hacen. Y eso es un gran valor. ¿Qué te gusta más a vos? ¿Hacer reír o dar miedo? Que es otra cosa que te ha tocado varias veces. Lo de hacer reír para mí fue un descubrimiento. Yo no soy el típico, en reunión de amigos, el gracioso. ¿Ah, no? No. Es más, soy bastante parco, ¿no? Digo alguna cosa, tampoco soy un amargo. Sí, no, claro. Pero no es, o sea, siempre en reunión de amigos está el divertido. No soy yo. Lo descubrí haciendo televisión, que podía hacer reír. ¿Y? Y cuando, es que muy fuerte para la gente, yo no me doy cuenta, pero cuando la gente te agradece en la calle. Sí. Que por hacerlo reír, por pasar un buen momento, dice, ah, la pelota, esto tiene fuerza, tiene llegada. Y ahí empecé a hacer un poco más de... Ahí, como al tomar conciencia, es como, ah, pará, esto es... Porque además se trabaja. No hay que ver si te sale. No, claro. Entonces digo, ah, mira, hay un lugar acá que es que la gente agradece. Y lo de dar miedo, lo haces más natural, es más tu rol. Me sale más... Es más... Digamos, tengo como una historia atrás, más siendo oriental, que puede, ahí puedo entrar más fácil. ¿Y cuánto hay de guión, de escenografía, de edición, de fotografía, de todas las cosas que hacen al cine o a la tele? Sí. ¿Y cuánto de actuación en vivo, en dar miedo? Ponle, si yo te digo acá, mira, cortamos la música, bajamos un poco la luz y vos metes en mirar y darme miedo. Sí. No, digo, es más eso. No necesitas mucho. Digamos, mucha escenografía, mucha luz, mucha música para hacer eso. Es creerte eso. Yo te digo, yo soy un asesino, un sicario. Sí, a ver, ya cortó la música, Mauro. Y vengo a matarte. Sí. ¿No? Y yo me tengo que creer eso. Y eso transmitirlo a la víctima. Ese es el trabajo del actor. O sea, termina de dar miedo el actor con su pertener en la mirada aterrorizada. Claro, y sostenerlo. Sostenerlo al punto de que empieces a dudar, ¿no? El otro digo, ah, che, este se está yendo al carajo. Pero, no. Siempre dentro de un marco de contención y, digamos, hay gente alrededor. Pero hay algo de eso. La transmutación de la persona. Claro, y después cuando estás con el otro actor, es la colaboración del otro actor. Porque si el otro actor juega a lo mismo, la escena va a salir. Ahora, vos sabés que es todo mentira. Claro, claro. A ver, si no te sumás al juego y, si te cagas de risa, mientras yo te estoy amenazando, la escena no funciona. El personaje se cae. Tu compañero tiene un poquito de miedo, tiene que tener. Muy importante. Algunos te recordamos como el Tamazaki de los simuladores. El Tamazaki, ese que es grande. Ese fue genial. Sí, sí. Para mí fue un gran aprendizaje. Sí. Porque era una de las primeras cosas. Venía haciendo comedia. Gerente de familia, bueno vecino. En el que es un poquito improvisación. Digo, hay mucho de eso. Química entre los actores. Y, en comillas, fácil. Vas, te lees un poquito y después improvisas un poquito con los... Bueno, y después de esas, digamos, experiencias, nos toca cifrón. Ah, obsesivo el tipo, hasta la coma tiene que respetar. ¿En serio? Sí, tremendo. Entonces, y al principio fue difícil. Porque era tanta la repetición. Digo, che, viste uno cuando viene, che, pero ya salió la escena, está bien. Y él nunca te dice está mal, ¿eh? Te dice, está bien, está bien. Pero hacemos otra. Y así, hacíamos apuesta entre nosotros. Che, ¿cuántas veces se repite esta escena? Y es una escena sencilla. Bueno, para él no había escenas sencillas. Era... ¿Te acordás alguna letra de ese Tamazaki? Sí, es como cuando arranqué. Cuando arranqué, lo único que tenía que decir. Y no, me decía, no haga ningún gesto, no exagere nada. Quiero hablar con el gerente. Claro. Y decía eso. Mira, el único texto que yo decía era, quiero hablar con el gerente. Y uno como actor, viste, quiere decir, che, ¿puedo? Y improvisaba. Quiero hablar con el gerente, ¿por qué? No. No. Y entonces, no diga nada. No muevas un solo músculo y decís, quiero hablar con el gerente. Y el otro se ponía nervioso. Entonces, el otro decía, no, bueno, pero el gerente, quiero hablar con el gerente. Quiero hablar con... Termina siendo la amenaza. Era la mejor amenaza que gritar o argumentar por qué quería hablar con el gerente. Genial. Can, ¿cómo es hacer el papel de un chino cuando vos sos coreano? Bueno, esto también tiene que ver como acostumbrado. Te voy a contar. Antes que llegaron los chinos acá, esto llegó hace 30 años los chinos supermercados, que lo vemos todos los días, convivimos. Antes no había chinos, eran los japoneses. Bueno, antes me decían ponja. Claro. Siempre me dijeron ponja, nunca me dijeron coreano. Después cuando llegaron los chinos, que me digan chino, bueno, naturalizás, ¿qué vas a hacer? Lo cual es rarísimo porque hay un montón de coreanos. Sí, pero no pegó el coreano. ¿Lo viste? Pero me parece que tiene que ver con que es cortito. El ponja es más cortito. Ponja es chino. Y coreano es largo. Tiene como una silla más. Claro, sí. O sea, te sale fácil. Ponja te sale fácil. Claro, pero vos tenés que actuar de algo que, bueno, como hacen los actores, ¿no? Que tienen que actuar un montón de cosas. Yo lo tomo así, de esa forma. Digo, lo único que me llama mucho para ser chino. Pero yo en joda digo, che, viste cuando hay algún ser querido que te quiere defender y viene un desconocido y dice, ¿qué haces chino? Y él dice, no, no es chino, es coreano. Entonces le digo, y el otro no entiende nada. Digo, déjalo que el chino, ¿sabe cuánto me dio de comer el chino? Déjalo, déjalo, déjalo. Espectacular. Es Chang Sung Kim a quien están escuchando. Ahora justamente te voy a pedir una anécdota que yo ya conozco, pero que quiero que toda la gente que no te escuchó la escuche. Antes contanos, ¿de qué va lo que estás haciendo en teatro? Ah, paciente cero. ¿Se acuerdan ustedes? Porque parece que pasó hace mil años la pandemia. Sí. Viste que nos olvidamos. También está bien, un poco olvidarse porque cuando ahí traje día. En el, cuando empezó la pandemia y no sabíamos nada, esta obra, paciente cero, está situada en el marzo de 2020. Cuando se cerró, cuando Alberto dijo, se cierra todo, ¿no? Y se cerró los aeropuertos. Y así, no sé cómo salió el tema, es que estaban buscando a un paciente cero, que era el chino que se comió un murciélago y desató toda la epidemia. En Wuhan. En Wuhan. Sí. Bueno, a partir de eso, ya a la distancia de la pandemia, nos parece todo muy, o sea, podés hacer humor con todo eso que ha sucedido. Para mí fue todo muy desmedido en la pandemia. Sí. Lo que se decía, cómo se decía, lo que tuvimos que estar un año y pico encerrado. Bueno, y entonces, digamos, nos atrevimos a hacer un poco de humor con todo lo que pasó. Bueno, esto se sitúa en un chino que llega de Wuhan, marzo 2020, lo arrestan en Ezeiza, lo ponen en, viste que habían puesto como tienda de campaña fuera en el estacionamiento de Ezeiza para los contagiados. Sí. Bueno, lo tienen ahí, aislado en una cápsula, esperando que llegue del laboratorio. Espectacular. Ahí así empieza todo, pero es una comedia muy divertida. ¿Y sos vos solo haciendo eso? No, está. Es un seguridad de aeropuerto que me tiene de rehén ahí, esperando al del laboratorio. Espectacular. Que obviamente viene de los Estados Unidos, del laboratorio. Y es para constatar si ese que agarraron es el paciente cero. Bien. Y ahí empieza todo. Hasta ahí llegamos para no espoilearnos. No, no, y es muy divertida. Bueno, digo, divertida porque podemos divertirnos hoy a hacer humor con ese tema. Sí, sí, sí. Esto, digamos, dos años atrás no lo podíamos hacer. ¿A dónde es, Chan? Esto es en La Fragua. Rivadavia, entre Gascon y Rivadavia y Rawson. Es Almagro. 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 Ah, sí, sí. Pero también porque es una cuestión de sostener. Hacemos una obra, hacemos una obra independiente que el espacio se pueda sostener con obras, con espectáculos, con clases y además cobramos precios totalmente accesibles. Y lo digo, sale 6 mil pesos la entrada. Y no solamente eso, sino que siempre ponemos un dos por uno. Bien. Esto es para sostener, porque creo que es un tiempo para sostener. Bueno, a nosotros, por ejemplo, siempre nos traen entradas para regalar de Ítaca, que es otro centro cultural ahí. Claro, bueno, es otro amigo. Está buenísimo. La verdad que es un reservorio de lo que somos, ¿no? La cultura. ¿Por qué decís que van a desaparecer? Porque hay, no, es cierto. Porque no va a haber más fondos, básicamente. Porque ya la quitaron. O sea, si pueden, digamos, yo entiendo que algunos lugares lo quitaron antes que otros, pero va a llegar. Va a llegar ese momento, porque no les interesa la cultura. Al gobierno. Pero ningún gobierno de derecha le interesa la cultura, porque la cultura lo que tiene... Yo te voy a contar lo del Inca, ¿no? Lo del cine. Sí. El Inca generalmente subsidia o da crédito en su mayoría a las primeras películas. ¿Qué sucede con las óperas primas? Óperas primas generalmente es el director o con sus amigos escribiendo y haciendo su propia película. Que generalmente es lo que le atraviesa su realidad. En cada punto del país, no importa. ¿Qué cuentas generalmente en las óperas primas? La realidad que está sucediendo en ese momento. Esto es lo que no quieren que se vea. Porque además, en cine, esto queda grabado para siempre. Entonces, vos agarrás en el tiempo, vamos a 2050, che, ¿qué pasó en el 2024 con el gobierno de Milley? Ahora podés googlear también. Pero si vas a ver película ópera prima de esa época, te va a marcar lo que es esa época. Esto es lo que no quiere que se vea. Vos decís que no es una cuestión económica, no es una cuestión de ahorro solamente. Dejemos de joder. Digo, el Inca, además, sinceramente, digamos, se auto, digamos, Claro, no es que necesito un... Pero bueno, eso le saca la educación, le saca la salud, le saca los jubilados, le saca... Entonces, digo, pero con la cultura, ¿por qué? Porque, digo, el ahorro que haces en cultura no te mueve la aguja al gobierno. Pero sí es importante que no suceda lo otro, que no se vea, que no haya registro de esto. Entonces, ¿qué va a haber? Algunas películas comerciales que no hablan de la realidad. Claro. Mirá qué interesante. Es Chang Tsung Kim a quien están escuchando, queridísimo actor argentino, que cuando vino acá, me acuerdo yo cuando lo entrevistamos, arrancábamos con el lobby. Claro, estábamos los sábados a la mañana. Los sábados a la mañana hacíamos ese programa acá, que vino Chang, y contó algo que te quiero pedir que cuentes de vuelta. Vos eras muy chiquito, te habías escapado de la guerra en Corea, y habían venido acá a la Argentina. Vivían bastantes privaciones, porque vivían ahí en el Bajo Flores, ¿no? Sí, sí, sí. Y una maestra te quería enseñar a escribir en español. Contale a la gente qué hizo esa maestra. Pongo un contexto. Yo llego mayo del 67. Tengo que hacer primer grado en Corea, pero tengo que hacer primer grado acá. Pero, bueno, llego acá después de la vacación de invierno. Seis años, siete. Siete años. Julio, termino la vacación de invierno, mi papá, que no hablaba nada, no entendía nada, me pone un guardapolón, me deja en la puerta y se va. Y escuela, obviamente, municipal o escuela pública del barrio Rivadavia, que hoy se conoce como la 1-11-14. 1-11-14, claro. Y me deja ahí y, bueno, obviamente, viene una maestra que yo no sabía, que es la de primer grado, Telma, se llama ella, y me abraza y me lleva a la formación. Y en la formación ya empezó. La directora empezó a decir algo, como, digo, traduzco después, esto es, es un chico, digo, era el primer oriental que veían en la escuela, o sea, el primer coreano. Era una escuela que sí, como estaba en la villa, había muchos paraguayos, bolivianos, muchos argentinos, pero nunca habían visto un coreano. Ni un chino ni un ponga. No, nada. Todavía el barrio coreano del Bajo Flores no era el barrio que conocemos hoy. No, no, no. Porque hoy vas ahí al barrio y hay infinidad de restaurantes. Claro, ahora es un, digamos, es un lugar, digamos, gastronómico. Sí, recién empezaron a llegar. Claro, pero... ¿Y qué hizo Telma? El tema lo que hizo es, yo le digo, el tema entendió todo. Digo, este es un chico que llega de Corea, digamos, estamos hablando que no había internet, no había nada, de Corea, que no habla, entonces lo que hizo, y la tuve seis meses nada más, ese primer grado, pero de julio a diciembre. Lo que hizo era que yo, primero me protege para que no haya esto, discriminación y bullying. Y segundo, quería que aprendiera rápido para que me, podría integrarme a todo. Entonces lo que hacía ella era, me daba tarea a mí, no a todo el curso. Los fines de semana. Viernes, cuando terminaba, me daba tarea, que era tarea sencilla. Por ejemplo, casa, ponía casa y que repita casa y que pueda escribir. Todo eso. Y si yo al lunes llevaba toda la tarea hecha como premio, la semana siguiente me venía a buscar o sábado o domingo para llevarme a conocer Argentina, o en este caso, Buenos Aires. Entonces salíamos con ella y su novio, con su FIAS 600 en su momento, y ella hacía además una salida pedagógica, no era que iba a... De joda. Sí, vamos, de joda por ahí. No, sabía que no había, no conocía el cine. Entonces la primera vez que yo voy al cine fue al cine Los Ángeles, que estaba en la calle Corriente, ahora, y a ver la noche de las narices frías. Mira desde qué época es esa película. O paseo, por ejemplo, íbamos a Izeiza. Y me hablaba, me hablaba mucho. Me hablaba y como de acá para acá entra, debe ser que entra. Después íbamos al puerto, porque sabía que yo había llegado en barco. Y después me hacía conocer a la familia. Y tenía una sobrina que la traía cada tanto para que yo pudiera, ¿no? Que no sea el yo con ellos dos, nada más. ¿Y te acordás del momento en que empezaste a hablar y a entender el castellano? No, pero aprendí muy rápido. Fui rápido por esto también, por Telma, mucho. Y porque ahí se jugaba en la calle. Claro. Y viste, estás jugando en la calle y aprendés. Fíjate cómo Telma en este cuento simboliza a toda la Argentina. A la argentinidad quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este es el amor que yo tengo por la Argentina. Pues imagínate que llegás acá y... Porque además, otra cosa. Yo tenía otros amigos coreanos con los que habíamos llegado juntos. Y a ninguno le pasó esto. Claro. Mi hermana no podían creer. A mi hermana las trataban mal en el colegio. Las discriminaban. Y a mí me llevaban a pasear los fines de semana. Una, un día ellas ya no podían creer eso. Y, o sea, sabía que venía. Entonces mi mamá me cambiaba, me peinaba y me ponía en la puerta de la casa para cuando está llegando. Yo la veo venir a tema a su novia así. Y veo que accedió con la mirada por sobre mis hombros. Y estaban las tres, mis tres hermanas cambiadas y peinadas. Y no le quedó otra que llevarnos a los cuatro. Hermoso. Hermoso. Es Chang Sung Kim, queridísimo actor, amigo de Pasaron Cosas. Los espera ahí en Rivavia y Rawson para Paciente Cero. Vayan a verlo que seguro que no se van a arrepentir. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast.